Estar aquí los días son ilusión De verte el malo en cada carrera Sentir que los demás no hiciste razón El tal pesado recorre mis penas Agitando velenas, sabiendo sin cesar Poder destructivo que me acabará La ira se siente entre la monedad Cantando, gritando, expresando actitudes El bandano cero Sentirme que soy del muro de pechalero El bandano cero Y que no me vida este sentimiento El bandano cero Sentirme que soy del muro de pechalero El bandano cero Y que no me vida este sentimiento El bandano cero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!